Cuando me olvides no te cambies de vereda Si me ves que sea una prueba, es que adiós no vuelva atrás Cuando me pienses, piensa en mí como al pasado Y no evites que tus labios se sonrían por pensar Cuando te marches con lo puesto en el alma Seguro llega lo que no te di Si te arrepientes, piensa en frío y ten presente Que cuando el amor presiente, es posible que sea al fin Cuando, tú dime cuando Me puedas olvidar y quieras continuar sin mí Cuando, tú dime cuando Y dime cómo lo hago Porque no sé cómo te pueda yo imitar Cuando me olvides, dime adiós y sé valiente Que haya uno que de frente se quiera un poco más Porque mentirte no fue nunca mi fuerte Estamos mal parados para que seguir Y aunque pasemos tantas veces la tormenta En el fondo está esa puerta En el fondo está esa puerta Que sabemos que hay que abrir Cuando, tú dime cuando Me puedas olvidar y quieras continuar sin mí Cuando, tú dime cuando Y dime cómo lo hago Porque no sé cómo te pueda yo imitar Y dime cómo lo hago Porque no sé cómo te pueda yo imitar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!